¿Qué le pasó al equipo que cayó bastante en la etapa complementaria? Lo que pasa es que se dice eso seguramente porque vinieron los goles del segundo tiempo, pero yo no creo que haya sido tanto así. Lo que pasa es que no nos olvidemos que la voz de un equipo grande es el local, impusieron ellos su localidad, están con su gente, se fueron encima para buscar el gol del desempate, lo consiguieron, y ahí me parece que Galvez por momentos hizo un buen fútbol y fue a empatar el partido, lástima no lo pudimos conseguir, y al último hicieron el tercer gol. Me parece que no hubo tanta diferencia en el juego, en mi opinión. El gol acabando el primer tiempo fue clave, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero bueno, bien por la insistencia de los universitarios, es meritorio, y nosotros pues tenemos que corregir cosas y mejorar. Esta lucha por evitarles dedos se pone ya bastante apretada, cayó Cienciano, usted está bien gallero, un total chalaco está ahí, alias atlético parece que repunta, ¿cómo ves el panorama del equipo? Bien, emocionante, más bonito así, ¿no? Más bonito para darle emoción al campeonato, lógicamente nadie quiere estar en el tema del descenso, pero digamos hoy, por lo menos yo me voy tranquilo, porque insisto, este es el camino que tiene que tomar Galvez, corrigiendo lógicamente algunas cosas, confiar en su estilo y poder salvar al equipo. Sorprende, en todo caso, ¿confía usted tener las armas? Porque tú, tu hermano, tienen a Leguizamón, digamos, ¿tienen jugadores individuales como para levantar este momento que están atravesando? Yo creo que sí, me parece que sí, ahora decirlo es fácil, hay que demostrarlo en la cancha, creo, reitero, que por momentos, hoy Galvez mostró un buen fútbol, no se notaba que era el visitante, no se notaba que era el que está peleando el descenso, pero bueno, eso tenemos que hacerlo durar más tiempo y seguirlo demostrando y ganar más puntos. Ok, gracias.